Bueno niños, entonces, pues ya aprendimos que la palabra agua, en náhuatl, en escritura náhuatl, en Tlacuiloli, se escribe así, entonces acuérdense que esto es una palabra, y ya en las letras que conocemos en el alfabeto latino se usan estas letras, ATL, que se lee ATL, pero cuando ya estamos hablando en náhuatl y nos referimos al agua, le decimos, atzintli, a ver, diga Pedro, tengo una pregunta, a ver y querría saber cómo se dice cerro en náhuatl, pues se dice Tepe, repetimos todos, Tepe, muy bien niños, bueno, pero no crean que nada más es que cerro o monte o montaña se dice como otro conjunto de sonidos, de otra forma, o sea Tepe, no es así de sencillo, más bien piensen ustedes que decir Tepe en náhuatl es como que desde otra cultura, o sea desde otra forma de ver y entender el mundo, entonces en náhuatl, miren, el cerro se considera que es algo animado, o sea que está vivo, así se piensa el cerro en náhuatl, y eso pues viene desde la gramática, porque en náhuatl las cosas que tienen vida, esas son las que se pluralizan, las cosas inanimadas, las que no tienen vida, esas no se les pone plural, entonces el plural de cerro, yo he escuchado dos, uno es Tepe, para decir cerros, y otro es Tepeme, pero vale igual por cerros, entonces en náhuatl se piensan como los cerros como cosas vivas, entonces no sé si se acuerdan ustedes que hemos visto por ejemplo el cuicapeucayo, hay un cacho donde dice Entonces ahí lo que está diciendo es que el cerro responde al canto de los pájaros, o sea que el cerro está vivo, es como si el cerro está cantando también, como los pájaros, y acuérdense que el cuicapeucayo, pues es bien antiguo, es de un canto de hace más de 500 años, desde antes de que llegaran los españoles, también otro ejemplo es, recuérdense que también ya conocemos el Nican Mopogua, que es el de las apariciones guadalupanas a Juan Diego, entonces ahí hay un cachito que dice, ahí lo que dice es que cuando los pájaros dejan de cantar como que hacen una pausa, el cerrito les responde, o sea que también en el Nican Mopogua lo que nos está diciendo, es que los cerros están vivos, el cerro también encanta, no sé si también han escuchado ustedes acá de sus papás que luego cuentan que ya ven que cuando alguien se muere, que dicen que tiene que atravesar un río con la ayuda de un perro y todo eso, bueno todo eso es del pensamiento Nahuatl, de la antigua religión Nahuatl, porque se pensaba que cuando uno se muere, uno tiene que recorrer nueve destinos diferentes, entonces el primero de esos es pasar el río, y hay un destino que es que tiene uno que atravesar en medio de dos cerros, entonces se dan cuenta como en Nahuatl la idea de cerro tiene que ver con la religión, tiene que ver con el pensamiento, tiene que ver con todo, por ejemplo también en los mitos antiguos se habla de un Coatepec, el cerro de la serpiente, acuérdense que serpiente en Nahuatl se dice Coat, entonces el cerro de Coatepec es donde estaba la Coatlicua, el mito este mexica que dice que la Coatlicua parió a los 400 del sur, los censo Luis Nahuatl, a su hija la Cuyolchauqui y después tuvo a su hijo, el Huitzilopochtli, entonces la idea de cerro también está presente en los mitos, y hay cerros muy famosos como el Popocatépetl, que ven que se ve re bonito desde aquí, ese para los pueblos, de todos los pueblos alrededor del volcán, para ellos el Popocatépetl es algo sagrado, porque van en peregrinación, le llevan ofrendas ahí en las cuevitas de Popocatépetl, entonces pues porque en Nahuatl el cerro está vivo, se le considera algo vivo, y pues se le ofrenda también, otro cerro muy famoso aquí cerquita es el Tenso, que ya lo ven que está la historia de que los que quieren dinero van allá donde la cueva, y que el Catrín o Diablo o algo así les da dinero, o sea que el cerro tiene un mito, el cerro tiene ahí una historia, también, pues eso pues lo sabemos aquí por donde vivimos, y otro cerro muy famoso pues es el del Tepeyac, allí en la Ciudad de México, que es donde está todo esto de la Guadalupana, donde nosotros llegamos cada año caminando y cantamos ahí, entonces la idea de cerro en el mundo Nahuatl pues es muy grande, es parte de su pensamiento, de sus mitos, de sus leyendas, de su historia, y mucho de ese pensamiento está vivo hasta el día de hoy, entonces piensen ustedes que aquí, aquí en Santa Clara, Huitziltepec, pregúntenle a sus papás, a mí varios señores me lo han platicado, dicen que cada cerrito tiene su corazón, se dice Intépec, Yolo, su corazón del cerro, y quién es el corazón del cerro, pues dicen los señores que es una víbora, si el cerro es chiquito pues su corazón es chiquito y es una víbora, digamos que medio chica, pero si el cerro es grande pues su corazón es más grandote y es una víbora. Yo hace tiempo fui allá a Santa Cruz, Huitziltepec, ven que hicieron una capilla guadalupana ahí arriba, entonces platicando con los señores, uno de ellos sacó la historia, dice una vez estaba un viejito, se cansó, estaba en el cerro, dice y se sentó y puso su pie así sobre un tronco, dice y cuál va siendo que después de un ratito el troncote así gruesote que se empieza a mover, porque resulta que no era un tronco, era una víborota así bien gruesota, decía el señor, y dice y ese era su corazón del Huitziltepec, y acuérdense que Huitziltepec, ese es el cerro que nos da nombre, Santa Clara Huitziltepec, Santa Cruz Huitziltepec. Entonces la idea de cerro en Náhuatl no es nada más decir Tépetl, no, es todo ese mundo de ideas, de sentimientos, de cosas, pues que le damos de nuestros antepasados. Entonces bueno, en español le decimos cerro, le decimos monte, le decimos montaña, pero en español el cerro no es gran cosa, ¿no? Así hablando en español el cerro es una cosa, es un objeto, y pues hoy en día con el capitalismo es una mercancía, ¿no? Y si estorba, pues no importa, hay que mocharlo, ¿no? O sea, no les duele hacerle daño al cerro, porque en el pensamiento occidental el cerro es una cosa, es un objeto que se puede uno deshacer de él, pero pues piensa que en Náhuatl el cerro es Tlayectili, que quiere decir sagrado, o sea que el cerro en Náhuatl lo pensamos como algo vivo, porque alberga la vida, por ejemplo aquí el Xochitlpec, ¿no? Hay gente que va a traer allá que su salvia, sus cutichas, va a traer leña, llevan los señores a leñar sus animales, o sea que es parte de nuestro entorno, no es como otro ser aquí, el Xochitlpec. Bueno, pues la idea en Náhuatl es más compleja todavía, pues en el pensamiento Náhuatl el cerro es algo que tenemos que cuidar, que respetar, y sobre todo pues tenemos que defender, ¿sale? ¿Y cómo se escribe Tépet en la escritura Náhuatl? Ah, pues miren, eso lo podemos ver pues hoy, ¿sale? Entonces, la clase pasada vimos cómo se escribe en Náhuatl, y hoy vamos a ver cómo se escribe en Náhuatl la palabra Tépet, ¿sale? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Música 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 que se gualtzo chitis nesilla ya hasta no tiene chiquitines gotequi jika gemani huika nani choka gemanani huika nimi tzilamiki